Música Durante un tiempo que no sé cuánto sé, tuviste un empleo de esos que son como un mito sobre ruedas. Fuiste taxista. Sí. Bueno, varios empleos tuve. Ese fue uno. El taxista tiene una imagen popular, en el imaginario popular. Hay algo sobre el taxista que lo vincula a transgresiones, a pasear al cliente. Bueno, eso depende del taxista. Sin duda. Obviamente. Pero no, no, estoy en contra de ese mito del vivo, digamos, el pícaro, no, no. No es así. Habrá alguno, por supuesto. ¿Qué coche manejabas? Un Passat. Volkswagen Passat. Estamos hablando entonces que fuiste, ahora sí, al principio de los 80. Del 82 al 84. ¿Te acuerdas de algún viaje en particular? Porque a veces el taxista le toca un viaje de 10 cuadras, 15, y a veces de repente le sube alguien y dice, tengo que ir a salto. Sí. Bueno, no, lo más largo pasa es que el taxista trabaja dentro de los límites de Montevideo. No salís de Montevideo. Lo más lejos puede ser, suponete, ir a Melilla o ir a, yo qué sé, a Manga o algo así. Pero una anécdota que recuerdo, y va en contra del mito ese de la picardía del taxista, y una vez levanta, no me acuerdo qué barrio, una señora, una señora mayor. Entonces sube, dos te voy a contar. La primera, sube, me dice una dirección que era por el cordón, por Magallanes y Rodó, ponele, por decir algo. Llegamos y me dice, ay, joven, ya vengo, entro a casa a buscar el dinero. Entonces se metió en un edificio de apartamentos de esos que son para adentro, así, ¿no? Muchos apartamentos. Y pasaba el rato, pasaba el rato. Y no volvía. Nunca volvió. Y yo miraba el edificio, claro, ¿dónde se habrá metido, no? Eran, no sé, 20 apartamentos. Antes de arrastrearla. Nunca más volvió. Esa es una. O sea, la pícara era ella. Y después, esta otra vez, que me llamó la atención también, una señora también, mayor, igual que esta otra, a las dos de la tarde, una cosa así, que es la hora que abre el casino. Al casino, me dice. Porque rodó. Son esas personas ludópatas, ¿viste? Enfermas, fanáticas, que están esperando que abra. Aparte, llegamos y todavía estaba cerrada la puerta. Ella se bajó y se puso así a esperar a que abriera, porque era la primera en llegar. Se ve que todos los días iba, ¿no? Tendría su maquinita, juego siempre acá. Seguramente. Su butaca. Otra cosa que, a ver, hay un mito de otra época, si se quiere, que es el montevideano que iba a tener las charlas de vida al café, que iba a estudiar al café, que iba a trabajar, el escritor que iba a escribir y demás. ¿Tenías algo de eso? ¿O tenés algo, no? De que te gusta ir al café. Yo sigo cumpliendo con ese rito. Soy un amante de los cafés. ¿Y se puede trabajar en un lugar así? Totalmente. Para mí es como una burbuja. ¿Sí? Sí. Y mirá que un café, sobre todo en los últimos tiempos, en las últimas épocas, es un emporio del ruido, ¿no? Porque ahora hay, bueno, a veces hay cafés que tienen dos televisores prendidos al mismo tiempo, uno en cada punta, con distintos programas. Claro. En uno un partido de fútbol, en otro no sé qué. Una novela turca. Más música de fondo. Después, música de fondo, más la charla de la gente, el ruido. Sin embargo, que parezca mentira, porque yo soy un amante del silencio también, y el silencio para cualquiera que hace algo parecido a lo que hago yo, para cualquiera persona del mundo artístico, el silencio es un insumo, se podría decir. Es fundamental. El aislamiento y el silencio. Sin embargo, yo consigo, desde siempre, sentarme en una mesa de café y poder leer, escribir, hacer oficina, voy con el celular, en fin, atiendo cosas, pero sobre todo leer o escribir, que parece mentira, ¿no? Pero no me preguntes por qué. Es un rito eso, seguramente. ¿Y no se da la interrupción del que reconoce y dice, oh, ahí está la carrera? Antes, cuando yo era más joven, podría estar varias horas en un café en absoluta privacidad. Ahora ya no. Ahora se acerca a alguien, te ven que estás con papeles o que estás concentrado, pero igual, corre en la silla y se te sienta. Y escúchame. Y ahí se quedan 45 minutos. ¿Y qué relación tenés con este líquido? ¿Qué te acompaña en el café cuando estás sentado? Una, un café, un cortado, a veces una copa de vino. Bien. La gente de Ganache nos invita a tomar un café contigo. Nosotros tenemos una hora para cafetear con Fernando Cabrera. Muchas gracias. El niño que creció en una casa sin libros y que sufrió las clases de solfeo desde su primera infancia se transformó de adulto en un cantautor cuya creación tiene una identidad propia. Tal vez porque la arma con la misma curiosidad con la que recorrió el país durante su adolescencia y con la seguridad del mecánico que sabe que cada pieza tiene su función y su lugar. Hoy, tomamos un café con Fernando Cabrera. Juan, el taxi en Montevideo era una vida independiente. Eras vos solo trabajando. Pero te trillaste el interior con tu padre. Vida de... Antes. De camionero, digamos. ¿Qué hacían? Mirá, yo tuve la fortuna, se puede decir, de que mi padre, después de muchos años de trabajar en el mundo, siempre vinculado al mundo automotor, ¿no? Primero de joven fue mecánico, después se empleó en distintas casas en la representante de Mercedes-Benz de aquella época. Era un mecánico, es un mecánico, ahora ya está muy mayor mi padre, pero es una persona muy fina, de una motricidad hermosa. Sus manos son unas manos muy delicadas. Sin embargo, es capaz de desarmar un motor de un camión y armarlo y lo que sea, ¿no? Es un experto. En un momento de su vida le dio, porque él tenía el metejón ese, de tener camiones. Abandonó todo su empleo de corbata y traje y vender Mercedes-Benz. Y empezó, cuando yo tendría que ponerle 12 años, una etapa para mí también maravillosa, el comienzo de la adolescencia. Y durante unos años tuve una empresita de camiones, que él mismo conducía, íbamos al interior, un trabajo muy sacrificado, que yo, debido a mi mirada de casi niño, de adolescente, lo veía como algo tremendamente romántico, ¿no? Claro. Y allá iba con él. Terminaban las clases en diciembre, yo me subía al camión, me bajaba en marzo. Todo el verano iba con mi padre a todas partes, a todo el interior de la República, al tranco de los camiones de aquella época, no como los de ahora, que te pasan a 120, así, ¿viste? Tranquilos. No, no, otro tranco, 60, 70. ¿Y qué hacían? ¿Ventas, hacían mudanzas? No, era un camión semirremolque, tanque. Llevaban 20.000 litros de combustible. Primero las estaciones de distintas empresas y luego se pasó a otra cuestión, que llevaba el fuloy y el gasoil para las fábricas, para las usinas de la UTE, para una cantidad de cosas. Las arroceras de 33, bueno, de todo. Entonces sí tuve la oportunidad, yo durante varios años, hasta mis 16, 17, 18, de pasarme todos los años tres, cuatro meses arriba del camión recorriendo todo el país y de una manera que no es la manera turística, no es la manera de que un fin de semana con su auto va a pasear, es otra manera, se va por otros lados, se para en otros sitios, es otro ritmo, uno se relaciona con otro tipo de personas, colegas del mundo de los camioneros, los bolicheros del borde de la carretera, hoteles sencillos, económicos, que a veces parábamos, y aparte todo esto, estamos hablando de hace más de 40 años, años del 78 en adelante. Y el que te recibía, no te recibía como un turista el que había que tratar de alguna manera, era un igual que trabajaba contigo. Claro, otro trabajador. Las gomerías, donde frecuentemente se pinchaban, en esa época explotaban las cubiertas, siempre había que estar parando en alguna gomería para arreglar y poder seguir. ¿Y qué te fue quedando de todo eso? Un amor. Un amor que ya tengo en la sangre, igual que todos mis hermanos, por el mundo de la mecánica, y del auto, y del camión, y todo eso, que lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Yo soy una persona que va por la calle, y voy, no mirando bonitas mujeres, o algo por el estilo, voy mirando autos, camiones, el modelo, este del año tal. Tengo esa manía. Y después me quedó un tremendo amor, o pude desarrollar algo que ya también tenía de la escuela, que es el mundo de la geografía, la historia, dónde nace tal arroyo, cómo es el cerro tal y cual, cómo será la laguna, no sé qué, conocer las ciudades, los pueblos, la gente, charlar con la gente, estar muy por dentro de todas esas poblaciones. Y eso me parece que a veces lo permeas en tu producción con guiños, ¿no? Sin duda, espero que sí. Está muy presente en mi mirada del país, está presente todo el país, del mismo modo que mi mirada de Montevideo, está presente todo Montevideo, de una punta a la otra. Claro, gracias al taxi, en ese caso. Pero también por mi afición. Es cierto, sos de trillar, has sido de trillar la ciudad. Y yo antes de todo eso, desde niño, yo recorría la ciudad entera y las afueras, llegaba hasta lugares rurales, bastante, 30 kilómetros por lo menos o más, en bicicleta. Yo era un ciclista, sí, en Pedernido. Y recorría todos los barrios, todas las orillas de Montevideo. Yo podría estar de mañana en Punta Espinillo o en Santiago Vázquez y un rato después estaba en el Paso Carrasco. Era pedalear. Pedalear. Y tenía la inquietud de conocer los barrios que no conocía. Es una curiosidad muy sana. Yo pienso que sí. En esas épocas de niño, pensé ahora cuando decías los de la bicicleta, ibas al Maturana y jugabas al fútbol con tus compañeros de primaria y supongo que de secundaria también. No agarraste para el lado del deporte, no fue algo que te tentaron. No. Pero hasta los 15 años, para mí era la pasión casi más importante, el fútbol. Después se me fue, se me diluyó. ¿Y te transformaste en un espectador ni eso del fútbol? Por un tiempito más, sí. Y ahora, bueno, sigo viendo partidos por televisión de vez en cuando. Pero no ya de ir al estadio o algo así, no. Ni loco. Quería ir a esa época del Maturana, en realidad, no por el Maturana en sí, sino por algo que leí en una entrevista que te hicieron en la revista de la Asociación de Psicoanálisis de Uruguay, donde señalaban cómo en tu obra, porque hablamos de esto, ¿no? Del interior que aparece en Guiños, o de tu recorrida del país que aparece en Guiños, lo mismo de Montevideo. Pero ahí notaban que en tu obra se habla mucho sobre la temporalidad, sobre fijar un momento para la eternidad o una cosa así, y vos lo vinculabas a lo católico o a la formación católica. Fue algo que me intrigó. No creo. No sé por qué. Había, no recuerdo la frase exacta, pero algo como el hacer perdurar era una cosa así. No me suena a ese razonamiento. Puede ser, porque aparte, yo qué sé, he dicho tantas pavadas a lo largo de 40 o 20 años en tantas entrevistas que a veces uno se olvida o cambia también de pensar. A veces yo puedo haber dicho hace 20 años una cosa y hoy pensar distinto. Lo que sí te diría es que tengo una manera de ver el tiempo, o sea, el transcurso del pasado, el presente y el futuro. En general lo vemos como compartido, compartimentado. Tengo una tendencia a verlo como una sola cosa, como un tiempo que incluye el pasado, el presente y el futuro, que es todo lo mismo. Quizá eso sea parecido a un término que supongo viene de la teología o no sé de dónde viene, que es la palabra eternidad, o sea, todos los tiempos al mismo tiempo. Si mal no recuerdo el concepto de eternidad, creo que es algo así. Claro. Y yo tengo esa tendencia, pero aplicado, o sea, bajando un poco el plano de la reflexión, yo convivo, vivo siempre con lo que me pasó, está presente en mí. Creo que a todos nos pasa. Sin duda, es lo que nos formó, lo que nos hizo. Llegaste acá por tu experiencia de vida. Exacto. Convivo también con el presente, como esta charla que tengo contigo ahora, y sin duda también, aunque de repente de una manera menos concreta, también está el futuro presente en nosotros. Creo que los tres tiempos convivan. O así lo que tengo ganas de verlo, yo que sé, no sé. Pensaba, ¿qué te dejó la formación católica? ¿Te fuiste alejando después de la religión? Alejé, sí. Supongo que eso fue un divorcio familiar también, porque tu familia tenía otra firmeza en sus convicciones religiosas. Y por lo menos hasta la generación de mis padres y mis tíos y la mayoría de mis primos, primas, siguen siéndolo. Yo creo que inauguré un poco en la familia el sacarse ese sobre todo encima. Luego creo que algunos de mis hermanos también continuaron con una especie de actitud crítica respecto al catolicismo. Lo que sucede es que yo recibí, vengo de una familia que mirando para atrás son no sé cuántas generaciones desde siempre de gente católica, pero a un nivel de fundamentalismo, a un nivel de fanatismo. Son verdaderos fanáticos. Ellos no lo ven así y cuando vean esta entrevista por la televisión si me ven, capaz que incluso las otras se ofenden. Se dirán hereje. No lo digo para ofenderlos, a mis tías, a mis primos, para nada, pero realmente tienen una visión fanática. Yo alrededor de los 15, 16 años hice una crisis muy grande. Claro, lo recibí desde que nací. Estaba presente en mi familia. ¿Era omnipresente? Padre, madre, padre menos, pero madre, tía, todo. Luego el colegio, nos mandaron a un colegio católico, obviamente. Luego íbamos también desde niños, desde los 6 años, a los boy scouts de la parroquia del Paso Molino, también católicos. Ahora no existen más, pero antes había un movimiento de cautismo católico. Entonces yo siempre recibí como una imposición, como algo que era que nadie te dio la opción de pensar. Nadie te preguntó ¿querés esto? No, no, fue un decreto. lógicamente al llegar a la adolescencia sentí la necesidad de rebelarme frente a ese decreto que por otra parte no compartía y yo no estaba de acuerdo con todas esas cosas. Entonces te lo dejé atrás. Ahora, volviendo a tu pregunta, también hay cosas muy positivas que me quedaron de esa instrucción, digamos. Era cuestión de sensibilidad social si cabe la palabra. Sin duda. Ante el sufrimiento. Una mirada, exacto, exactamente, una mirada no indiferente respecto a las circunstancias de los demás. Yo creo que eso es lo más recatable del cristianismo en general y a mí me quedó, yo creo que lo tengo hasta el día de hoy. Es más, pienso que esa mirada que te otorga en este caso el cristianismo me acercó a otro anatema en mi familia que es tener unas ideas políticas determinadas que tampoco estaban en mi familia. Ahí hay otra cosa interesante porque también la religión católica te mete una cuestión o se intenta meter a quienes hemos sido alumnos de colegios católicos una cuestión conservadora también, una visión muy conservadora de la sociedad y de la vida en general. ¿Te quedó algo de eso o fue el lado por el que rompiste fue por ahí? Espero que no. Espero que no. O sea, tiene varios problemas. Uno es el dogmatismo de sus enseñanzas, de sus conceptos. La cosa es dogmática, sí o sí. No hay posibilidad de preguntar o de poner en tela de juicio, sí o sí. O tenés que creer en cosas que son increíbles, absolutamente increíbles, pero tenés que creer. Hay preguntas que se pueden hacer. ¿Cuándo se le ocurrió a Dios inventar el COVID si él inventó todo? Eso, podríamos entrar en infinidad de ese tipo de preguntas. Una es esa, lo dogmático. Y lo otro que decías tú, perdón, se me fue. No, ¿cómo se mete eso? Conservador, ¿no? Conservador, una mirada muy conservadora. Que no era, ojo, una parte del catolicismo. Hay otra parte del catolicismo, sobre todo en la década del 60 y 70, que no fue para nada conservadora, que fue sumamente rebelde. A partir de Vaticano II. Y después cosas que pasaron en Latinoamérica y sectores de la iglesia que se acercaron a las guerrillas y una mirada que les acercó mucho a corrientes de izquierda. O sea, hay una parte muy conservadora que llega hasta el día de hoy y seguirá siendo así. Lo tenemos acá en lo que es las jerarquías de la iglesia del Uruguay, ¿no? Pero también hay otra parte minoritaria que no era para nada conservadora. Es parte de su razón de ser, de repente. Y es lo que lo ha hecho perdurar miles de años. A cuenta gotas hemos, así como aparece el país en tus canciones, a cuenta gotas ha aparecido esto de hacer algunas pequeñas referencias a tus letras. Primero te voy a mostrar esto y después te voy a hacer una pregunta. Convengamos que el texto de canción es un poema con sus particularidades, así como la oda o el soneto las tiene, las suyas, las propias. Obviamente que lo primero que se le puede pedir a un texto de canción es que funcione bien con una música, con una melodía. En el caso de Cabrera eso actúa perfectamente, magistralmente. Lo curioso es que aún independientemente de la música, cuando uno toma solo el texto, es un poema perfecto, sin ninguna dependencia de la música. Fernando es un riguroso trabajador de la palabra, un certero, prolijo, perfeccionista trabajador de la palabra, no solo cuando escribe, sino también cuando conversa. En su cotidianidad también es un riguroso hacedor de palabras y tiene sus fanatismos, así como la música son los Beatles, el Jovín, Piazzolla, el folclore, en la literatura tiene su Onetti y tiene su Borges. Les mando un abrazo cariñoso y el de siempre. Qué amigo, ¿eh? Yo pensaba, ¿cómo? Maca. Maca, Gustavo, ay, siempre. Wachikowski. Wachikowski. Estoy en contacto con él ahora porque me está diseñando la tapa de mi nuevo disco. Diseñador, poeta, editor. Agitador, cultural. ¿Cómo llega un gurí que creció en una casa donde no había un solo libro que recibe por primera vez un libro a los 11, 12 años y es además el Martín Fierro? Bueno, tal vez ahí sí. Más adelante. Más adelante todavía. Capaz que a los 15 años por primera vez entraste solo a una librería a comprarte un libro. ¿Cómo llega a ser un poeta o un poeta destacado independientemente de la canción? Bueno, mira, por casualidad. Lo cual quiere decir que cualquiera, si se lo propone o le dan las circunstancias, puede ser un poeta o una persona que disfrute con la hechura de las palabras. Porque en mi caso fue por casualidad, no por estímulo ni porque yo tuviera nada al nacer ni nada. Porque a determinada altura, a los 13, 14, por ahí, un querido amigo del liceo, un compañero, me dijo un día, mirá, en casa, vos sabés que encontré un libro, un libro, ¿no? Y encontré. El único que encontró estaba ahí. El del Banco de Seguro del Estado. Lo estuve ojeando, no, era el Martín Fierro justamente. Lo estuve ojeando, estaba buenísimo, pensé que a vos te podría interesar. En plena época de que estábamos para el fútbol y para la pavada y para hacer las guarangadas típicas de los adolescentes varones, ¿no? Sí, sí, sí. Y él viene con ese estímulo extraño, a mí me llamó la atención. Qué ojo tuvo, ¿no? Sin duda, y él también, después demostró tener una gran cercanía hasta el día de hoy con la poesía. Es más, escribe unas décimas excelentes. Mirá. Entonces, es agrónomo y vive y trabaja en el campo, pero tiene un costado poético increíble. Alfredo Bianco se llama. Entonces, me prestó ese libro, Martín Fierro. De hecho, yo lo ojí, lo leí y me enganchó. Hubo algo ahí en Hernández, la maravilla que es Hernández, ¿no? Esas cestinas, cestillas. Hubo algo que me enganchó. Entonces, me quedó un poco la motivación, en fin, la curiosidad de seguir leyendo. Esa es la primera vez que yo leía un libro que no fuese la obligatoriedad del estudio, del liceo, de la escuela. Primera vez. Salvo alguna revista que había en casa, yo qué sé, Mecánica Popular. Esas cosas caían de rebote. Bueno, no, claro, ahí era oficio. Oficio, o Corsa, o Parabrisas, revistas de automovilismo. Todo. La rueda y yo. Esas cosas, algo así. Entonces, bueno, me quedó la curiosidad. Entonces, se me ocurrió, voy a buscar algo parecido para seguir leyendo, para, digamos, renovar este placer que me dio esto. Entonces, fui a la librería en el Paso Molino de Barreiro, Barreiro y Ramos. Barreiro y Ramos. Abajo, no estaba el viaducto todavía, ¿no? Hoy sería, cerca de la vía, abajo del viaducto. Pero ahí no había viaducto. Agraciada era toda una avenida, subía hasta Belvedere, toda empedrada. Después le pusieron asfalto. Entonces, fui a Barreiro, miro en la vidriera, un poco así, y vi una, me llamó la atención, la carátula, sin conocer el autor ni nada, porque se ve que tenía algún motivo tipo gauchesco o algo así. Y era, se llamaba Tacuruces, de Serafín García. Serafín J. García, poeta, 33 sino. Lo compré. Yo tenía algún dinerito, había juntado unos pesos y fue mi primer compra de un libro que no fuese un libro de texto para el estudio. Y también me gustó, siendo que era muy diferente el Martín Fierro, nada que ver. Ni la técnica, ni la temática, ni la escritura, nada. Muy diferente. Me encantó Tacuruces. Donde está el famoso poema que después los olimareños musicalizaron, Orejano. Y tantos otros. Y bueno, así comenzó. Luego seguí comprando, no sé, viste, Javier de Viana, yo qué sé, Acevedo Díaz, cosas así, todo relacionado con lo gauchesco. Volviste nativista casi. Nativista. Hasta que, un par de años después, ya estaba yo en lo que hoy sería quinto, antes se decía preparatorio, se le decía a los dos años de bachillerato. Después de cuarto venían dos años que vos ya elegías humanísticos o científicos, ¿no? La orientación. Yo fui a otro instituto, cambié la barra, otros amigos, todo, y ahí me encontré con una barra muy culta que venían de familias de intelectuales y de gente que tenía biblioteca en la casa, discoteca, que iban al teatro, etcétera. Para mí fue un mundo así que se me abrió, ¿no? La cabeza hizo... Y todo me atraía y todo era nuevo. Entonces esa gente, esos muchachos eran varios. Ya leían de todo, filosofía, historia. Ahí empezó mi afición por la historia también. Y ahí un día uno me presta un libro de Benedetti, Inventario, el famoso inventario que fue sacando varios años que abarcaba toda la obra poética de Benedetti hasta ese momento. Este era el Inventario 67, había sido publicado en el año 67. Acá estamos hablando de cinco años después. Y bueno, otro asombro de ver cómo la poesía no era solo gauchesca. Claro. O sea, hay otros temas. ¿Cómo podía hablar de lo pasado en oficina, en la ciudad? Claro, en la ciudad. Otro pulso, la ironía, yo qué sé, una cantidad de cosas que tiene Benedetti, que para mí también fueron puertas que se abrían de todo punto de vista, temáticas, de inquietudes. Me pidieron que cerrara el bloque, pero me queda una cosa ahora que pienso y que le quiero preguntar ahora porque le hace a todo esto que venimos hablando. Me parece que te has acercado como lector a la literatura con la misma pasión que el mecánico, con la misma lógica que el mecánico del motor. Yo creo que deconstruís y que después cuando vas a construir tus letras te pones a jugar cambiando las piezas de lugar, probando si, no sé, ¿cómo es que llaman esto? Si dos pistones acá, cuatro en el otro lado, si los cilindros, si en B8, si B12, si no sé qué. ¿No? Es cierto. Es como desarma y arma. Sí, tal cual. Es así. Y una de cosecha absoluta. Esto es una duda de oyente, de Cabrera y de lector por otro lado. Agua, que es una letra tuya de muchos años y demás, siempre me hizo acordar a uno de los pocos poetas que me gusta leer que es Oliverio Girondo. Ah, mirá. Y a un poema que se llama Es la baba. No por la baba y el agua, sino por la forma de repetir el agua que y arrancar. Girondo ahí arranca con es la baba que y va perpetuándola. Sí, es un procedimiento muy común en la literatura, ¿no? No es que lo inventó Girondo. No, ni qué hablar. Pero al que llegás de esa manera, con las ganas de jugar a ver qué pasa si repito, por ejemplo. No sé qué decirte. Me parece que por un lado facilita, es una herramienta cómoda. Después también tiene su desafío, tiene su parte de juego desafiante. Que no quede como una redundancia insulsa. Exacto, sí, yo qué sé. Es un procedimiento. Creo que lo he utilizado en más de una canción. Tiene un nombre incluso que no sé cuál es esa técnica. Cuando vos iniciás siempre los versos con la misma palabra, con la misma frase y después hay una pequeña variante y el siguiente estrofa lo mismo y el siguiente estrofa lo mismo. Tiene un nombre que no me acuerdo. Hay un procedimiento de los programas que es hacer una pausa, así que ya seguimos. Hagámosla. Hay un mundo que es el de las emociones y vos sos un creador de emociones en definitiva, un generador de emociones. Tenés un arte que le genera emociones a otros. Y supongo que hay algunas que en algún momento te deben haber sorprendido. Yo he visto gente que lleva tatuada en su piel la frase el tiempo está después saca en un brazo por ejemplo. Yo también. Te acabas de morder el labio abajo lo que quieras y que te escandaliza un poco tal vez. Sí. O por lo menos me sorprende mucho. Me pasó en Argentina que hay muchos casos. Chicas, bueno, parejas que los dos se tatúan ponerle una frase el principio de una frase y al final el otro. Una canción mía. Puede ser del tiempo está después puede ser un día nos encontraremos en otro carnaval no sé frases de mis canciones pero yo lo he visto en mucha gente y a mí como yo vengo de una época en donde el tatuaje no es tan común y es más yo no me da a mí por hacerme tatuajes una cosa que no me haría no me hice hasta ahora y no creo que vaya a suceder me parece que no porque me gustan las cosas originales como vienen de fábrica de los autos cuando los tunean a mí no me gustan tunearlos cuando les cambian les modifican a mí me gusta como fue hecho de fábrica y sobre todo es una modificación irreversible irreversible cómo despintás después tenés que disimular y hacer algo nuevo que un poco que tape lo que estaba bueno me llamó mucho la atención eso es más una vez vi un muchacho un muchacho una muchacha un muchacho creo que en toda la pantorrilla el tatuador se ve que era un maestro había tatuado toda una foto mía pero tan bien hecha que igual vos le mirabas la piel al muchacho y parecía un papel una foto o sea estaba tan perfectamente reproducido aparte de la foto el rostro el saco una parte no sé todo eso que te genera miedo ganas de salir corriendo esta vez un psicópata no asombro un psicópata no porque ella es común esa práctica claro ahora hoy en día ¿quién no se tatúa? claro sí sí todo el mundo los que estamos arriba de los 40 somos los que nos tatuamos menos ya exacto pero ya es muy normal muy común aparte lo ves en gente que es muy representativa muy famosa los futbolistas los actores yo qué sé ahora pensabas si eso es parte de las gratificaciones que uno puede recibir como artista tal vez eso sea un caso extremo pero la respuesta del público forma parte ¿no? claro yo vivo bueno no sé qué porcentaje de mi felicidad la dan esas cuestiones que ves en la gente cuando la gente se te acerca y te saluda una persona que te pide una foto uno que te cuenta que le puso al hijo no sé algo relacionado contigo estos tatuajes que estamos hablando un simple saludo en la calle todas esas cosas a mí me cambian el humor tuviste una época bastante nihilista creo yo o que por lo menos en tus letras se permeaba un poco sí tuve sí y cómo uno se puede dar desde el lugar del nihilista el descreído digamos el espacio para disfrutar de esas emociones que tienen un dejo de candidez también ¿no? de idealización bueno hay que dejar el nihilismo de lado el nihilismo está bien para una etapa yo la tuve no sé si todo ser humano la tendrá yo tuve una etapa larga de 10 o 15 años de nihilismo o quizá debiera decir de escepticismo filosófico así total pero era más bien fruto esto lo veo hoy con el paso del tiempo creo que era fruto más de un estado depresivo a ver o sea la depresión me llevaba al nihilismo al descreer y al escepticismo claro cuando se me fue la depresión no era esa cosa de bueno fueron 15 días o unos meses por una ruptura amorosa y entonces ahí quedas viendo el mundo negro 10 o 15 años me ocupó lo cual por suerte dos cosas no me llevó al suicidio lo esquivé y también no me impidió seguir trabajando en lo mía o sea ese estado depresivo no fue una barrera o un impedimento para poder seguir escribiendo y haciendo música afortunadamente lo capitalizaste lo capitalicé con canciones de repente sí un poco oscuritas de callejón cerrado sin salida claro hay canciones mías que son así de ese periodo pero también yo pienso que están relativamente bien hechas y que se justifican porque también los seres humanos tenemos ese tipo de pensamientos está bueno que el arte también los refleje letras dignas de un lector de Onetti claro yo bromeaba muchas veces con un amigo con Daniel Figares decíamos que hay una línea media que a nosotros nos encanta en un 4-3-3 poner Onetti Quiroga Felisberto por ejemplo vos como armarías una línea media sería más grande armarías un equipo entero nos ceñimos y también te quedaría chico seguramente ahí me gusta mucho pero también Onetti responde a una etapa además lo que a mí me gusta de Onetti y lo que yo rescato más que nada termina siendo lo técnico termina siendo su capacidad de escritor su narrativa su prosa o quizá también lo poético de su prosa sin caer sin el riesgo de caer en un género que no me gusta nada que es la prosa poética bueno Onetti no hace prosa poética para nada como hay tantos que hacen eso sin embargo su narrativa es altamente poética siempre y luego bueno su manejo yo que sé esa cosa mágica entonces va más allá de los temas yo sé que Onetti es negro y es depresivo y sus personajes fracasan y etcétera son perdedores hermosos son perdedores hermosos o no a veces sí a veces no ahora no es eso lo que me atrae Onetti me atrae su técnica parte de la obra de Onetti hoy sería muy cuestionada sería ¿cómo te llevas con esas cosas de hablar con la E de considerar que hay temas que no se pueden tocar que hay palabras que no deberían estar en una canción y mirá después de darle vueltas un poco a todos estos asuntos y de haber tenido distintas posiciones o reacciones hoy prefiero ponerme en un lugar de que cada uno haga lo que quiera y lo mismo yo claro y el que le gusta que cada uno haga lo que sienta que tiene que hacer el que le guste yo lo voy a respetar y el que no puede escuchar a otro también también exacto algo que no sé si mucha gente se imagina es que hubo algún momento en que hiciste cosas vinculadas a la música que no lo voy a afirmar que creo que no te gustaron lo voy a poner así ah bueno trabajaba en el archivo musical del Sodre y un día precisamos un copista y Fernando tenía una caligrafía muy particular como es todas sus todas sus manifestaciones de la naturaleza que fuere pero muy linda y lo contratamos como copista y sufrió como un condenado el laburo estuvo espectacular y y después en el 80 Piazola escribió una obra que se llama La Suite del Este dedicada a Punta del Este y nos pidieron a nosotros que armáramos bueno toda la parte digamos logística pero también que copiáramos el material o sea íbamos a a a a Punta del Este en realidad él estaba en en la barra y los traíamos los pedazos de música íbamos copiando Fernando y yo la 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 obra él comenta que a él para eso fue más pesado que cargar garrafas pero tenía y tiene una caligrafía maravillosa como una letra maravillosa letra de manuscrita que es personal como todo de Fernando todo es personal decía Fernando Condon compañero querido de estudios musicales a los 19 20 años y él luego fue director de orquesta lo sigue siendo y te consiguió el peor trabajo de tu vida me consiguió yo estaba en la mala entonces me dice bueno no querés hacer él era trabajaba ya en el Sodre y era copista del Sodre le aclaro a la gente que copiara una obra de música es copiar te dan el libro el libro grueso el libro del director donde están todos los instrumentos los 80 instrumentos que tiene una sinfónica vos tenés que desglosar sacar cada uno a una partitura individual la del violín uno la del violín dos la de la viola del chelo la de la flauta de los huevos bueno son meses a veces tiene que estar perfecto porque el culinero que va a tocar lo tiene que ver bien después los músicos son muy muy quisquillosos y se quejan no puede estar torcida el palito de la nota o el circulito mal hecho no no tiene que ser tinta negra perfecto clarísimo ahora copiar una sinfonía no importa de quién te puede llevar tres meses dejás la espalda en eso yo estaba horas horas y horas durante el día pasando una una sinfonía pero bueno fue un trabajito que hice entre tantos otros que me sirvió durante un tiempo un año y medio más o menos lo hice con él con Fernando Condo me sirvió en la parte también económica relativamente ahora se imagina que pero después lo que él cuenta de Piazzolla es increíble porque surgió eso vino Piazzolla contratado por la intendencia de Maldonado para que compusiera una obra en homenaje a Punta del Este la suite Punta del Este que se estrenó en Maldonado y en Montevideo dirigida por el padre de los Mañones Dante Mañones la dirigió él y Piazzolla ha tocado bueno entonces pasa eso pasó a la semana siguiente o a las dos semanas yo voy caminando por el paso Molino y veo en un kiosco en el típico kiosco que hay ahora hay menos que había antes mucho en las paradas lleno de revistas todas las revistas argentinas y veo una revista gente y acerco la mirada y veo que estaba habían sacado una foto de un atril de alguien y era mi letra era mi caligrafía llegaste a la etapa de gente estoy en la etapa de gente no puede ser muy bueno ¿cómo sobrevivió Piazzolla a tu padre? bueno mi padre lo sufrió tu padre era un taquer ortodoxo no tan ortodoxo a mi padre le gusta bueno él es de Troilo pasión que heredé cuando surge Piazzolla y empieza a ser ese hereje para mi padre que venía de los gustos del tango más tradicional no lo más tradicional también a mi padre le gustaba Salgan y le gustaba Roberto Goyeneche Troilo no le gustaba Piazzolla lo rechazaba Piazzolla su música no lo enganchaba y yo puedo entender por qué es comprensible porque no era el único que rechazaba Piazzolla a pesar de que mi padre tiene buen gusto musical había reacciones virulentas contra la modernización de Piazzolla totalmente cosechó enemigos y gente que lo le decían de todo entonces yo cuando descubro a Piazzolla a mis 15 años 14 por ahí que un amigo del barrio me presta por primera vez un disco de Piazzolla un amigo me dice veo que tiene un disco de Piazzolla en la casa y yo le digo repitiendo los códigos de mi padre ah Piazzolla este es un asesino ¿qué decís? me dice ¿nunca escuchaste Piazzolla? no llévate ese disco para tu casa y escuchalo me lo llevé me puse a escucharlo me mató fue para mí un descubrimiento como los Beatles una cosa que te cambia la vida entonces no paraba de escucharlo todo el día en mi casa y pasaba mi padre y me decía pará pará con eso basta por favor siempre lo mismo y así la burla porque Piazzolla tiene unas cuestiones repetitivas a veces siempre lo mismo y yo pasaba el día entero que sedujo hubo algo ahí que te voló me mató tuviste chance después de tener no sé capaz que cuando fue esto de Punta del Este o cosas así de tener algún intercambio con él sí bueno lo vi en vivo cinco veces te escuché con distintas agrupaciones la primera en el 73 en el galpón vino con su formación del quinteto más alucinante de toda la historia bueno Osvaldo Tarantino en el piano Agri el violín por supuesto Malvichino en guitarra eléctrica Kicho Díaz en contrabajo y él después lo vi cuando vino dos años después al Solís con un grupo que armó electrónico modificó todo cambió de músico cuando se fue a Europa después lo vi con el nuevo quinteto en el año 82 que lo trajo Joventango acá quinteto con nuevos músicos lo vi en esa ocasión de la que tocó su obra sinfónica y por última vez unos meses antes de que se muriera en el 89 pasó por acá con otra formación distinta el sexteto que tocaba el maravilloso pianista y compositor Gerardo Gandini en el último sexteto una maravilla yo estaba en el Solís parado así como yo creo que me colé si mal no recuerdo pero aparte en esa época yo ya conocía antes de la reforma del Solís que tenía las puertas por el costado entonces yo estaba ahí mirando llorando todo el concierto llorando no podía parar de llorar conmovido conmovido con la música porque fíjate que Piazzola no tiene letra no es que te conmueve el poema o una cosa no no es el sonido la vitalidad la fuerza de esa música tocada en esa altura ya por viejitos vos mirabas el escenario Bragato en el cello gente de 70 años todo vestido de negro y hacían una música pero que te volaba la cabeza de energía de fuerza de brillantez de calidad entonces antes de empezar el concierto yo que conocía los vericuetos del Solís y eso me colé a los camarines por un pasillo del costado así abro la puerta y me metí entonces entró el camarín estaban ellos esperando para entrar veteranos no me podía creer entonces me acerqué a Piazola oscuro atrás de las cortinas ya estaba a punto de empezar y le dije me permite que estreche sus manos maestro qué momento el tipo me miro así primero asustado porque no ves bien quién es medio oscuro y después se ve que bueno veo mi cara y me dio la mano si fueras más joven ahora te lo tatuarías tal vez o no tal vez nos queda un bloque ya seguimos me queda musicalmente una pregunta para hacerte capaz que puede tener algún parentesco con lo que hablábamos o te decía sobre la letra cómo te acercás y desarmás y armás me parece que haces lo mismo con tu voz que la moves la manejas casi como si fuera algo externo a vos sos este un director cruel de tu voz la exigís para acá para allá y cuando se acostumbra a jugar de una manera se la llevas para otro lado hay algo de eso es un instrumento más tenés canciones que tocas una nota y después son segundos que tu voz mantiene la música bueno entiendo lo que decís pero creo que la explicación es más sencilla a ver que es una inquietud mía o un intento que por lo que vos me contás parece que de algún modo lo he logrado o en parte lo he logrado que es trasladar al canto las inflexiones y las subidas y bajadas y la expresividad del habla de cuando hablamos porque yo se ve que alguna vez reflexioné cuando hablamos nos dirigimos a alguien es casi permanente que estemos cambiando de entonación de volumen de registro no es lo mismo decirle algo a alguien con ironía que decirle algo a alguien con ternura no es lo mismo susurrar al oído que gritar un gol no es lo mismo estar en un parque y pasa tu primo allá a 200 metros y vuelve y no es lo mismo hablar entre dos amigos en un café la voz va cambiando siempre en función de lo que quiere decir y en qué lugar esté entonces empecé a pensar que estaría bueno al cantar y no que fuera un acto tampoco así racional ir con el tiempo muy lentamente incorporando esa naturalidad o sea llegar al punto en que yo cantara sin pensar o sea de la misma manera que hablamos porque además agrego otra cosa cuando hablamos no pensamos vos no pensás ah ahora voy a hacer un énfasis ah ahora voy a a sonreír ahora voy a gritar no ya viene directo natural la voz expresa el pensamiento de una forma muy natural y yo me propuse que con el tiempo no a la fuerza que se fuera dando solo tratar de llegar a cantar con la misma inconsciencia de cuando hablamos y a la vez que la cosa sea expresiva que la voz se ajuste a cada palabra a cada frase a lo que dice el texto a cómo coordina con la música es eso y soltarla olvidarte de que sos un cantante de que tenés que leer esto lo otro hablar cantando o cantar hablando o algo así o sea que no sos ese director déspota de tu voz que yo me podía haber imaginado sino que más bien sos alguien que le está dando libertad absoluta a su voz exacto pero claro el protagonismo también tengo un periodo muy largo de toda mi vida de haber estado siempre preocupado por cantar afinado por la métrica por esto tengo formación canté en coros toda mi vida canté esto es una cosa que lógicamente como pasa en todas las disciplinas tiene que venir luego de un periodo de entrenamiento o técnico o sea vos después que experimentás y aprendés podés soltarte estamos grabando a fines de septiembre hace pocos días fue aniversario de la fecha de muerte de José Gervasio Artigas que es un personaje histórico sobre el que has leído mucho que te fascina de la figura de Artigas por ejemplo Fermino tú te regaló hace relativamente poco un libro sobre el chasque de Artigas muy lindo un autor del interior no me acuerdo ahora que departamento era de Roche muy bueno no sale el nombre un aficionado no un historiador técnico un aficionado pero muy bien investigó y está muy bien el libro bueno he tenido cambios en mi relación con la figura de Artigas como todo lo tenemos cuando empieza en la escuela todo es una cosa edulcorada es una imagen muy potente y que tampoco pasa como lo que hablábamos hace un rato de la religión te lo imponen sin preguntarte mucho qué opinás es una figura sin matices sin matices Artigas en Uruguay sobre todo para la educación es un dogma dogma que luego muchas veces se traslada a la adultez de la gente y la gente sigue pensando así para toda la vida y no hay no hay crítica no hay actitud crítica entonces a mí entre otras cosas entre otras cosas fue significativo haber llegado a la lectura de libros de Guillermo Vázquez Franco por ejemplo el historiador Vázquez Franco que tiene una mirada muy interesante sobre Artigas sobre el artiguismo y sobre todo el periodo ese de la banda oriental y después el Uruguay que te lo ubican un poco más en la tierra no como una especie de héroe impoluto al cual no se le puede cuestionar nada sino como un ser normal de su época un caudillo de su época que se manejó con las coordenadas y las pautas lógicas de la vida caudillesca de la época con pro y con contras ¿entendés? con cosas positivas y cosas negativas que me parece que es una manera sana de beber no solamente Artigas toda la historia y todas las cosas que a veces nos meten a la fuerza demasiado pintadas en realidad la figura de Artigas tiene desde el estado uruguayo distintas lecturas a nivel histórico en distintos periodos en una época fue innombrable en otra época pasa a ser ese tipo que se pone el busto en todas las escuelas y de un momento para el otro violentamente fue ese cambio es una intención de discurso político claro obvio y luego los partidos políticos buscan además a veces reivindicar su nombre y el ejército también y logias dentro del ejército también pensaba que Artigas es ese uruguayo que todos tenemos allá arriba bueno producto de la formación y demás tiene una particularidad es el héroe que no quiso que este país fuera este país y es el que no quiso volver a este país habla del techo que nos ponemos también o no o puede hablar del techo que nos ponemos que nos ponemos en qué sentido esa cosa que a dónde vamos a llegar si el mejor de nosotros no nos quería bueno pero no hay que pensar así hay que como te decía recién tratar de acercarse desde otro lado desde otros historiadores desde otra historiografía a la figura de Artigas para comprender por qué no quiso volver o por qué nunca jamás pensó en un país independiente que fuera el Uruguay y eso es totalmente lógico no es ni peor ni mejor ni malo ni bueno es razonable pasa que tenemos un acceso a Artigas que es un poco mentiroso contaminado contaminado exacto sabes que en el programa siempre regalamos un libro me parece muy bien sí con la gente de Estuario además que tiene un club de lectores uno del estilo supongo de lo que ha hecho durante muchos años Bando Oriental conozco Estuario yo soy un fundador de bibliotecas en bares te aviso ¿ah sí? ¿y estuviste vinculado a la fundación de Estuario? no, no, no no en este caso pero bueno ahora cuando decías otro acercamiento a Artigas esto es ahí tiene una colección que es otro acercamiento a la música o a discos o a distintos artistas y Martín me propuso regalarte Medio Campo el libro de Andrés Torrón sobre el disco de Muchísimas gracias muchísimas gracias se lo voy a mostrar ya primero a Marcos un segundito perdón que te dejé con la mano colgada y ya te lo doy este muy bien muchísimas gracias por la charla me faltaba leer este libro de Andrés Torrón aparte que es un músico y un investigador y periodista excelente y nada menos que sobre el disco Medio Campo de Jaime Ross tal vez uno no sé si el mejor o uno de sus mejores discos quizás hoy hablamos de una línea media Medio Campo justo puede estar en esa línea media de los discos de la música uruguaya como no por supuesto y alguno más de Jaime también un placer muchas gracias el placer es mío gracias Fernando Cabrera Música Música Gracias por ver el video.